Manuel Narváez Robles, presidente del Poder Legislativo en el Estado de Nayarit, considera que la presencia de elementos federales en entidad el día de las elecciones no es necesaria. Al mismo tiempo, el de La Voz destacó que si el gobierno de Felipe Calderón envía los elementos federales a Nayarit el día 3 de julio, la presencia de los uniformados se podría malinterpretar. Sí, bueno, es un asunto en el que por desgracia en el actuar de las últimas elecciones en el país nos hace sospechar de una eventualidad electoral, que se inmiscuya lo electoral con lo oficial. Y estamos al pendiente de que se esclarezca perfectamente por quien corresponda que no suceda así. Lo que pasa es que, no sé si han escuchado por ahí, que tiene muchos días el gobierno estatal, algunos candidatos pidiendo más seguridad, meses, y de repente resulta que los envían precisamente en julio, el día de la selección. Eso pues es a todas luces sospechoso. Pero confiamos en el sentido común del presidente de la República y en que la gente de Nayarit no tenga que sufrir intimidaciones ni presiones para votar. Posteriormente al cuestionarle al líder de la bancada perguista en el Congreso del Estado si él estaba a favor o en contra de la presencia de los uniformados federales en la entidad el día de las elecciones, Manuel Narváez Robles contestó. Yo creo que con los que tenemos ahorita sería suficiente para cuidar el buen funcionamiento de todo el aparato electoral. No necesitamos refuerzos ese día. Gracias. 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 Gracias.